Noche de murciélagos en Sot de Ferrer Desde el Ayuntamiento de Sot de Ferrer nos comparten esta información para que no te pierdas la noche de murciélagos y descubras los secretos de estos fascinantes animales Tendrá lugar este sábado a las 20.30 horas Punto de encuentro, colegio público Duración de una hora inscríbete en participa.limne.org Durante la actividad se hablará sobre las diferentes especies de murciélagos que viven en nuestra zona Observarás murciélagos en su hábitat natural y descubrirás la importancia de los murciélagos para el ecosistema Apúntate y no te quedes sin tu plaza Es una actividad muy recomendable para las familias